Ciudadanos y turistas pueden disfrutar de la serie de eventos culturales que se realizan en torno a la tradición del Día de Muertos en Morelia. El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de Michoacán y a pesar de que es en las comunidades indígenas purépechas donde se puede observar con mayor vistosidad y aspecto ceremonial esta tradición, la capital del estado desarrolla eventos culturales para toda la familia. En Morelia, plazas públicas y calzadas están adornadas con calaveras, flores de cempasúchil, altares, fotografías alusivas a esta tradición. Además, en el Centro Cultural Clavijero hay ofrendas de Día de Muertos. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármora Informa.